Oración en la soledad Oh Jesús que fuiste abandonado por todos tus discípulos, que subiste solo del monte de Calvario, que moriste en medio de quienes te despreciaban, mira te suplicamos nuestra soledad. Solo tú puedes crear en nosotros el espíritu y la fuerza de la comunión. Concédenos Jesús un aumento de solidaridad, de atención y escucha recíproca. María, tú que estuviste junto a la cruz de Jesús, entra en aquellas casas donde reina la soledad y hazlas un poco más felices. Visita a los enfermos, acércate a los que no tienen techo, a los encarcelados y danles esperanza. Y hazte cada uno de nosotros un testigo fiel de esta esperanza. Amén.